La semana pasada al llegar al vencimiento de renta, fui a bajar todos los cedulones de los inmuebles que poseo y bueno, me encuentro con que el de la casa donde habito, en esta casa, no salía, no daba deuda, no salía deuda, no se podía emitir porque ya había sido abonado. ¿Sabés quién lo pagó? En absoluto. ¿Qué hiciste vos? Me dirigí a rentas, me atendieron muy bien las chicas allí, no es cierto, pero sacaron, buscaron, buscaron en la historia del momento y saltó que había sido pagado, a ver, dame un segundito que te lo aclaro enseguida. Había sido pagado vía web el día 8 del 2 del 17 y con el comprobante que acá figura, que es larguísimo, no tiene sentido enumerarlo, un monto de 2.148 pesos que era lo que yo debía pagar a las 9 horas. ¿Y esta persona qué va a pasar? Porque esta persona va a darse cuenta del error. En absoluto, porque desconozco quién ha sido, seguramente es un número que se ha equivocado en el tipeo de la bajada en la web y saltó mi propiedad. ¿No? ¿Él debe pagar algo similar? No, desconozco porque, es decir, yo sé lo que el monto que yo tenía que pagar y es lo que me pagaron a mí. ¿No hay manera de poder encontrar a esta persona? Desconozco, yo desconozco. ¿Qué te dijeron en rentas cuando vos fuiste? Me dijeron que ya estaba abonada y que ellos no podían volver a emitir otro certificado, otro talonario, porque esto ya estaba abonado. ¿Vos quisiste presentar una nota? Yo quise presentar una nota, un descargo, que acá lo tengo, en el cual me dirigía la jefa del departamento de rentas de acá de Marcos Juárez y declaraba lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que me había presentado, que habían abonado en mi cuenta la suma de 2.148 pesos, el número del comprobante del talonario, el día y la hora en que había sido. Para desligarme, ¿no es cierto?, y por si en algún caso aparece la persona damnificada, yo tengo que devolverle el dinero que esa persona puso en mi cuenta. Exacto, o sea, si esa persona demuestra, no te dijeron cómo puede hacerse el trámite, qué trámite deberá hacer, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. ¿A vos nunca te pasó de pagar la cuenta de otro? En absoluto, no, jamás. Por suerte no, ¿no es cierto?, en ese caso. Esperemos que se llegue a una solución y que vos puedas pagar tu terreno. Es decir, mi terreno está pago, está al día. Es decir, el problema lo va a tener la otra persona que ha pagado y cree haber cumplido con rentas, nada más, ¿no es cierto? Él es el que va a tener el problema ahora. Ahora, si llegase a aparecer, yo ya te digo, tengo el monto que el abonado, yo tengo el dinero para pagar, porque yo fui a pagar mi monto y bueno, no lo tengo. Es decir, no sé quién es.